Con ustedes, Juan Pablo Flores. Ella salió de la lista con los nuevos nombres que le puso el papá a los hijos este año. Encabezada por marcas de televisores. Le van a poner ahora los niños Maui, Sony. Pero bueno, es bacán, llame a tu Sony, po. ¡Hola, Sony! ¿Qué onda, qué chavir? ¿Cómo está el Sony? Aquí, compadre, con un caracho 29 pulgar, nomás. El otro día me cortaron, compadre, así que me puse a tomar. ¡Ah, compadre, se me apagó la tele, po. Oye, Sony, ¿va a ir de vacaciones? Sí, compadre, esos desenchufaron, compadre. Es una mina que sea como un cable de tierra, o una... Sonia, sería buena onda. Yo, compadre, si tuviera un hijo, le pondría Mac. Así sería, en vez de un hijo, sería mi amigo Mac. O Wii, imagínate un hijo y le ponía Wii. ¡Oye, Wii! ¡Déjate weiar! Haría una rapidez para hablar con él, ¿cachai? ¡Ven para acá, Wii! ¿No querés venir? Lo controlaría inalámbricamente. También, el nombre Alexis por Alexis Sánchez también se popularizó este año. Y unos papás tuvieron gemelos y le pusieron Alex y Cotto. También, otro nombre de mujer que se popularizó este año fue... Bueno, no sé cómo lo pronunciarán en ellos, pero Amy, por Amy Winehouse. ¿Cachai? El único problema es ponerle a Amy una guagua que... El papá le dice a la guagua, Amy, tómate la papa. La guagua le dice... ¡No, no, no! ¡Con la de... ¡Con la de mono! El problemático es ponerle Amy a una hija, compadre. Ahora, antes... Antes, bueno, andaban todos con el celular así, ¿cachai? Mandando mensajes, ¿cierto? Pero ahora con el Twitter, compadre, los perdimos. Una mezcla... Una mezcla entre sonámbulo, hueón y zombi. ¿Cachai, los hueones están todo el día tuiteándose así? ¿Están así con esta cara así? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Encima, andan con una cuestión que sirve para hablar y ellos escribiendo. ¡Al rebelo, hueón! Con toda la corriente. Hay muchas cosas digitales que nos están superando hoy en día, pero lejos el peor personaje de Internet, de la onda digital, es el que sube las fotos o los videos, hueón. El delator. El sapo de Internet. ¡Qué horrible, hueón! ¡Qué horrible ese sapo de Internet, compadre! Imagínate lo que le hicieron al Mago al día en su propio bautizo, hueón. ¡Un sapeo, hueón! ¡Feo! Lo que le hicieron a la tanza. ¡Otro sapeo! ¡Qué terrible, hueón! Y uno cuando era chico, hueón, yo me creía en el campo. ¿Sabes cómo nos comunicábamos nosotros? ¡Esto es verdad! Con señales de humo, compadre. Y yo haciéndolo las leñas, sigo poniendo las leñas, me haciéndolo de humo, sigo buscando la señal. Y yo, ¡ya, pues J.P., hombre! Mátenle un mensaje a tu tío que está ahí y decía, ¡papá, no tengo nada de señal! ¡No hay viento! ¡No hay viento, por favor! Ahora, por ejemplo, a la gente también le gusta ir a Valparaíso a ver los fogos artificiales. Muy bonito, ¿cierto? Todos los disfrutamos, los fogos, ¡ah, qué espectacular, bacán, bacán, bonito! Lo único que la pasan mal, ¿saben qué son? Los pelícanos de la bahía de Valparaíso. Y uno así, ¡ah! ¡Oye, está fuerte el pescado prensado, bueno! ¡Estoy viviendo, weá! ¡Weá, qué chaval, weá! ¡Ah, no! ¡Alfita es la verdad! Eso es, como voy a mí, me lo fijó como un pelícanos para el lado. También en esta fiesta de Navidad, uno, se toma caleta, weá. ¿Estos no toman? Muy bien. Se toma caleta, compadre. Se toma caleta de cerveza, de todo. Pero han intentado abrir un pack de cerveza, compadre, a las 5 de la mañana. ¡Oye, la weá! Es imposible, weá. Uno empieza a hacerle hoyo con el dedo, así. Y pues se dirá, ¡ah! Es como que tiene un condón, pa' evitar que uno tome y se cure. Bueno, yo, de hecho, estaba tanto rato abriendo la weá que se me quita la gana de tomar. No, jamás. Abro un cuchillo, compadre. Las clavo a la weá, así. Me la tomo la ceja, así. ¡Ah! Bueno, salir con la mía, compadre. Y bueno, y típico que a las 12 todos los giletas tratan de llamar. Es como, son las 12, pero no voy a llamar. No, espérate, espérate. Todos los giletas están haciendo lo mismo. ¿Qué está pasando? Qué raro esto, güey. ¿Por qué? Y obviamente que las líneas se cruzan, puy. ¿A qué no le ha pasado que se le cruzan las líneas? Tú llamas a tu papá. ¡Aló, papá! ¿Cómo estás, viejo? Que te quiero mandar un feliz saludo de año nuevo. ¡Que te vas! ¡A qué no le ha pasado el papá! ¡A qué no le ha pasado el papá! ¡Que te vas! Son cosas que se cruzan. Antes las líneas hacían mucho calor, se ponían mini y peto. Ahora, compadre, vas a estar todo lo que deberían ponerse solamente corales y entoples. Ese era el mensaje que nos quería dar tanza. También en esta época los papás se preocupan porque sus hijos salen de vacaciones, algunos por primera vez, solos, y van, típico, al sur. Porque saben que allá los güones regalan cosas, porque se corre la voz. En el sur de Chiloé, güones, regalan cosas. ¡Vamos para allá, puy. Porque a los güones les encanta el agua gratis, güey. Van al sur, compadre, y papá lo recomienda con hijo mío. Por favor, tienes 15 años, por favor. O un poco más. Mayor de edad, pongámoslo. 18 años. Por favor, no tomes. No te gastes la plata. ¿Ya? Sí, papá, tranquilo. Hermado. Güón, el güón se sube al tren, al bull, a la carreta, lo que hay, güón, lo primero que hace... ¡Ah! ¡Uh! A los dos días, compadre, llamando con cobre revertido a la casa, güey. ¡Papá! ¡Papá, estoy en Chiloé! ¡Ay, brujo, acá me cambiaron la plata por copete! Y eso le llamas, güey. Se va a ocurrir. Y por supuesto... Y por supuesto también está el papá preocupado de su hija, que también, por primera vez, su pequeña criatura, del fruto de las entrañas de su mujer. Pero era por tu una semillita. Sale por primera vez de vacaciones, también se preocupa, porque le aconseja el papá a las mujeres. Le dicen, hija mía, yo sé que nunca hemos hablado de sexo, y yo he tenido sexo mil veces, nunca he hecho el amor, pero... Tengo que decir, te lo dejo a mí. Es la hija de Arjona. Entonces le dice, oye hija, tú sabes que tienes una flor. Tienes que cuidarla mucho. Papá, tranquilo, mi polo la rega todos los días. Feliz vacaciones y buenas noches.